La Vueltecita Como tú quieras, quien te quiera, quien te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por la noche ya no duermo y trabajo, no trabajo, no estoy guisando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo, porque eres el asunto A ver un niño, una vez se complicaste, y ahora que me hice con mi piel, tú te lo sacaste Los aproxima de Bradley, mueva, mueva, pa' que sepa Tonta Como quieras, quien te quiera, quien te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por la noche ya no duermo, no trabajo, no trabajo, como pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Amar me lo vi por una vez, por lo que estás es, y ahora me dices como bien Tonta Ayer me dijo, que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron, que cuando lo haces, lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy te dirías tanto, 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 tanto amor, y solo te queda El hablar 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 ser fuerte para no llorar, no puedo evadir, su triste mirar, y dentro de mí aún puedo escuchar, su nombre sí, te voy a esperar, cuando ya salí de aquel lugar, yo le pedí dejará una señal, que se ve una rosa en su balcón, y que al regresarla tomaría yo así sabría que estás ahí, deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón mi esperanza siempre será, que tus brazos volverán deja una rosa en tu balcón, tú alumbrarás mi soledad sueño verte una vez más, hoy que estás ricos, te quiero más y más Corazón Y saludos ahí a la barra exclusiva, de San Juan Comalapa Huepa, huepa, presente por acá Venga una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será, que tus brazos volverán soledad Deja una rosa en tu balcón, tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más, hoy que estás lejos, te quiero más y más Gracias